Los resultados y todas las estrategias que hemos realizado han tenido unos indicadores de lo normal, de verdad que fueron espectaculares frente a lo que tienen el resto de los clubes en Colombia. Para mí personalmente es una satisfacción muy grande por unos, yo diría que una trayectoria de 25 años en este sector de clubes en Colombia con una alegría de verdad personal muy grande. A nivel del Country Club lo que siento es un reconocimiento a todos los socios por ese sentido de pertenencia, por esa pasión que sienten por nuestro club porque de verdad responden de una gran manera a todas las experiencias que hacemos para ellos, a una junta directiva estratégica visionaria que está impulsando el club hacia futuro en estos ya prácticamente 100 años de historia que tenemos, a un equipo directivo que me acompaña en la gerencia y que es supremamente comprometido, dinámico y bueno que súper retador. Y también a unos colaboradores que con mucha pasión por el Country Club nos ayudan a llevar a feliz término todos estos proyectos que nos están impulsando a nivel de Colombia. Los logros, haber podido mostrar innovación que yo creo que fue lo nuevo y en lo que nos enfocamos además de las experiencias memorables es que definitivamente el club está innovando, no solamente a nivel de experiencias, sino en la parte digital, todo lo que estamos haciendo a nivel de tecnología para estas nuevas generaciones y a nivel de procesos para ser cada vez más eficientes. Entonces yo diría que el tema innovación y digital fue también clave para lograrlo.